Y hoy tenemos un invitado especial, es el técnico agrónomo Tomás Heberle. Él es el responsable del campo anexo Larrague. El campo anexo Larrague depende de la experimental de Monte Carlo y está aquí a 12 kilómetros del centro de Monte Carlo, o sea, que es del departamento Monte Carlo. Y yo quería empezar esta reunión. Bueno, primero te saludo, Tomás, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Bien. Gracias por invitarme y muy buenas tardes a todos. Gracias. Bueno, por favor, la verdad que es un lujo tenerte acá entre nosotros porque, bueno, yo más o menos conozco lo que es toda la historia de ese campo y que hoy queremos compartir con toda la audiencia de la historia rica, una rica historia que tiene ese campo. Contanos, Tomás, ¿cómo empezaste en el INTA y cómo arrancó, digamos, el campo anexo Larrague, no? Bien, el campo anexo Larrague en realidad surge antes de mi ingreso al INTA. Sí. Pero surgió como necesidad ante un problema fitosanitario que había ocurrido en la zona, que fue allá por la década del 60, donde Misiones se caracterizaba por la gran producción de fruta cítrica. Claro. En determinado momento esas plantaciones empezaron a decaer, a morirse en forma paulatina, hasta un punto en que realmente se tornó muy preocupante. Y en ese momento, a partir de la inquietud de los productores, cooperativas, asociaciones de productores, se estableció algún convenio con la institución de Alemania, que es la GTZ, y en ese marco donde hubieron diferentes aportes desde cada institución participante, surgió la necesidad de contar con un campo de ensayos y ese campo de ensayos terminó siendo el que es el actual campo experimental Larrague, como bien lo dijiste, está a 12 kilómetros de Monte Carlo. Era el lugar donde se iban a empezar a hacer los primeros ensayos de cítrico, como para ir evaluando y viendo de dónde provenía esta enfermedad. Y bueno, y así fue que se fue equipando, se fue implantando y fue aumentando a medida, con el correr de los años. Claro. Entonces, podríamos decir que teníamos una floreciente industria cítricola en toda la provincia, y de repente cuando empezó este problema, se unieron, ¿no es cierto?, fue al ministerio, vos dijiste bien, GTZ, que si mal no recuerdo es agencia de cooperación de Alemania. Exactamente, sí, es así. Claro. Como contraparte argentina está el INTA y las asociaciones de productores y las cooperativas. Ajá. Para poner en contexto, Misiones en su momento llegó a tener 12.000 hectáreas implantadas con cítricos. Si lo contemplamos a lo que tenemos hoy en día, estamos en apenas la mitad o un poquito más. O sea que se bajó prácticamente a cero a partir de todos estos ensayos y a partir de lograr resultados en cuanto al control de esta enfermedad o de poder superarla con diferentes combinaciones. Y estamos en casi un poquito más de la mitad. O sea, estamos alrededor de 6.000, entre 6.000 y 7.000 hectáreas implantadas actualmente con cítricos. Claro, pero esas 6.000 a 7.000 hectáreas, todas tienen o podríamos decir que son producto de todas las investigaciones que se hacen a largo plazo. O sea, ahí podríamos entrar a ver entonces los logros, podríamos decir, de nuestro campo. Si es así, podemos decir que la cítricultura se reactivó nuevamente en Misiones a partir de los resultados obtenidos desde los diferentes ensayos de este campo. Cabe destacar que, por un lado, se evaluaron muchísimas variedades de copas. Quizás habría que destacar también que las plantas cítricas son plantas injertadas, es decir, que tenemos una parte que es el pie y sobre el cual se injerta un material que es el de copa. Entonces, ensayos tanto para diferentes porta injertos o pie y más ensayos donde se combinaban diferentes copas, nos permitieron, después de varios años de ensayo, queremos decir que de un total, por ejemplo, de 50 porta injertos diferentes que estuvimos ensayando en todos estos años, o sea, diferentes técnicos, diferentes grupos de trabajo. Se puede decir que hoy en día tenemos alrededor de 8 o 10 porta injertos, lo más aconsejable, que son los que nos dan una buena producción, se adaptan a nuestras condiciones de clima y también resisten a esta enfermedad. Entonces, el trabajo de fondo fue muy importante y todos los ensayos, como punto final podemos decir de que se logró reactivar la cítricultura a partir de estos ensayos. Claro. Hoy la realidad es otra, pero la base tecnológica sigue estando, digamos, la realidad en cuanto a lo financiero, a los mercados, a los negocios que puedan realizar, por ahí otra, por decir, por ahí el productor va a optar por producir cero antes que cítrico, suponte, pero la base tecnológica se pudo lograr en ese campo. Sí, es así. Por un lado, se obtuvieron esos primeros resultados iniciales en cítricos, más adelante se ajustaron diferentes protocolos que tienen que ver con producción de fruta para exportación, manejo fitosanitario, control o manejo integrado de diferentes plagas y enfermedades. Fueron todos ensayos complementarios que se fueron dando a partir del desarrollo de esos ensayos iniciales. Más adelante podemos también decir que se empezó a diversificar la cantidad de ensayos y materiales existentes en el campo. Si hacemos referencia a cómo fue la superficie inicial, digamos, el campo tiene alrededor de 30 hectáreas, en su momento se llegó a cubrir prácticamente con el 80% de material de diferentes ensayos relacionados con cítricos. Hoy en día, a partir de esos resultados, se empezaron a desactivar algunas líneas de ensayos, otros llegaron a su fin. Tenemos algunos ensayos que ya cumplieron casi 40 años de implantado, entonces el ciclo normal de la planta ya deja su punto máximo de producción si no empieza a decrecer y con esa línea, con esos antecedentes ya se puede ir haciendo otros ensayos en ese espacio físico que era donde inicialmente teníamos cítricos. Queda claro que esos ensayos de larga data son los ensayos que siempre se le reclaman al sector público, dado que un productor cualquiera no te va a poder hacer un ensayo de tantos años, te va a mantener un año, dos años, pero lógicamente que tiene que producir más que ensayar. Sí, es así. Normalmente al trabajar con árboles, estamos hablando con ensayos a muy largo plazo. En el mejor de los casos tuvimos resultados preliminares a los 5 años, pero una planta tiene altos y bajos, hay épocas de sequía, de lluvia, entonces para liberar un material o para poder decir realmente este material se adapta bien a la zona, deben pasar por lo menos 10 o más años, depende del tipo de planta o material. Cabe destacar que el comportamiento de diferentes materiales vegetales no es el mismo para cada zona agroclimática, entonces es muy importante tener en cuenta eso y este trabajo de fondo de traer material, ir registrando las producciones, las incidencias, plagas, enfermedades, se pueden hacer en este tipo de campos experimentales. Bueno, yo quisiera pasar por ahí a la actualidad, pero después vamos a hablar de otro tema. En particular quiero preguntarte, hoy por hoy, un punto fuerte de este campo es la producción de yemas certificadas. Que digamos que eso podríamos decir que es el paliativo para el principal problema que estamos teniendo hoy que es el HLV, ¿no? Sí, es así. Existe una normativa vigente por el cual todo el material cítrico tiene que ser material libre de virus certificado. Si bien nosotros en su etapa inicial hacíamos todo ese trabajo de limpieza de material cítrico a través de una técnica de laboratorio que se llama microinjerto de ápices cabulinares in vitro. Suena un poco largo, pero es así. En concreto lo que podemos lograr con esta técnica es que la planta que está enferma se limpia de esas virosis fundamentalmente, entonces se multiplica a partir de diferentes test donde determinamos que realmente está libre, se puede utilizar como material libre de enfermedades. Claro, eso que vos decías podríamos resumir como que es un injerto de lupa así pequeño para no reproducir una planta enferma, sino la parte mínima, ¿no? Es así. Lo más importante de todo esto es que lo que debemos lograr al hacer una plantación es partir de una planta sana. Tal cual. Nosotros si partimos de una planta sana estamos asegurando en gran parte el éxito de esa plantación. Eso no quiere decir que esa planta se pueda enfermar nuevamente, pero el partir con una planta sana, robusta, sin enfermedad, probablemente pegue el despegue en la etapa inicial y si después le van afectando diferentes enfermedades, en caso particular que hacías mención al HLV, no estamos exentos de que se vuelva a reinfectar. Claro. Pero si esa planta ya creció bastante y tiene suficiente energía, fuerza, se siente menos indefensa a algún ataque de plaga o enfermedad. Claro. Entonces el aporte de este centro, digamos, incremental de yemas sería proveer, ¿no es cierto?, al sector productivo, a los biberistas de este material limpio. Claro. Cabe destacar que nosotros como INTA somos proveedores de material genético. No producimos plantas para la venta. Esto es decir que producimos por un lado yemas para proveer a los biberistas de la zona y por el otro lado semillas para los pies o porta injertos, también para los biberistas o aquellos biberos que estén inscriptos dentro del programa Senasa y Nace. Claro, Tomás. Y otra cuestión que vos mencionaste hace un ratito es la diversificación que hay actualmente en el campo, ¿no? No solo en frutales sino también en otras producciones. Bueno, sí, a partir de la necesidad de diversificar, por un lado, por la demanda del sector productivo, se incorporó hace ya cierto tiempo también ensayos en la parte forestal, ensayos de mejoramiento, ensayos de híbridos. También son ensayos a muy largo plazo, estamos hablando de 15 años por lo menos. Y dentro de este esquema de diversificación tenemos diferentes invernáculos en los cuales también hay material de mandioca que fueron introducidas desde centros desde el exterior para justamente introducir material libre de enfermedades. Después también hay materiales en la parte de floricultura, helechos, orquídeas y también un sector muy importante tiene que ver con la parte de forestales o árboles nativas. Claro. Y con respecto a los otros frutales que están implantados ahí en el campo. Bien, en cuanto a otros frutales, por un lado están los frutales nativos y frutales exóticos, entre ellos hay lotes implantados con mango, palta, nuez pecan. Básicamente esto, algunos otros frutales plantitas que vamos probando, en su momento había mamón, también ananá, digamos material de higo, materiales que van surgiendo, se va probando y bueno, una vez que vemos que se comportan bien para la zona, se va difundiendo, se va entregando al sector productivo. Un área importante también que ocupan ahí, que tenemos dentro del campo, es la floricultura, ¿no? Sí, es así, hay varios ensayos, hay un equipo de trabajo en la parte de flores. Bueno, de esto seguramente Doris, va a ampliar en su momento bastante más, que es la responsable de gran parte de lo de floricultura. Pero sí, uno de los invernáculos, umbráculos, tiene material de orquídeas nativas, hay ensayos con helechos también nativos, y después algunas otras flores de corte, y heliconias, entre otras, materiales en función de distintas demandas. Claro. También el campo sirve o se utiliza en lo que es, digamos, en capacitaciones, en el aprovechamiento didáctico del lugar, ¿no? Sí, es así también. Hay un programa que se llama de educación ambiental, bueno, por ahora estaba limitado por esta situación actual de la pandemia, pero al cual asistían grupos de alumnos en una jornada de mediodía, un poquito más, donde se veían diferentes cuestiones que tenían que ver con el uso y manejo del suelo, la capacidad del suelo, la cuestión ambiental del monte de protección, lo que es el trabajo, la relación con los cultivos, digamos, como una pequeña introducción de cada uno de los ambientes, y que el chico pueda ver un poco de lo que es un monte nativo, un sector con producción, y hacer un poco ese juego de decir, bueno, el monte es lo ideal, es lo que creemos que está en un punto de equilibrio, pero cuando debemos recurrir a la producción de alimentos, tenemos que adoptar diferentes estrategias, y en esa interacción de diferentes tensiones o criterios es donde debemos tratar de buscar ser lo más criteriosos posible, como para ver, bueno, el monte sí, el monte no, aprovechar donde podemos plantar algo, necesitamos alimentarlo, así que también sirve para despertar esas cuestiones en los chicos. Y no solo a los niños, que es una parte muy importante cuando los niños van a un lugar así, creo que no se olvidan nunca más, yo me he encontrado con hoy chicos más grandes que me dicen, yo estuve en el INTE ahí, pude ver, y digamos, queda como un recuerdo imborrable, así también en algunas reuniones me tocó también estar con productores que fueron a ver, digamos, distintas producciones, sea de cítrico o de otros frutales o de forestales, que te dicen, bueno, me parece que es muy importante, o te dicen, bueno, yo a partir de que vi cómo estaban produciendo ahí, pude aplicar en mi lote o en mi chacra, digamos, es como un lugar donde se pueden visualizar ciertas producciones, que después sirven, digamos, para que el productor pueda replicarla en su chacra. Sí, convencamos de que nosotros instalamos ensayos con fines de investigación y a veces difieren un poco de la realidad productiva del sector, pero a nosotros también nos sirve esa interacción, el ir y venir de los comentarios con los productores, como para ir armando la estrategia de cómo manejar de la mejor forma los diferentes cultivos. Bueno, muchas gracias Tomás por haber venido y compartido todos estos datos, la verdad que toda esta información, la verdad que nos llena de orgullo todo el trabajo que vos realizás ahí en la chacra. Bien, en realidad el trabajo no es solo mío, es de un equipo de trabajo, es de la institución y creo que somos parte de un eslabón de muchos técnicos y personas que van empujando para que esos ensayos o lo que se lleva adelante tenga su buen fruto. Bueno, terminamos esta entrevista y seguimos con más tecnología en acción.